Oración al Espíritu Santo para pedir prosperidad y bendiciones en el hogar. Hacer esta hermosa oración con mucha fe y amor. Oh Dios Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre, hemos sido creados. Por gracia del Hijo hemos sido redimidos. Y por tu inefable amor, has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo, has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. El día de la confirmación fue la Pentecostés en que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Espíritu Santo permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones. Santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo, para no desmayar en la lucha y el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad. Y que a todos nos mueva un temor santo y filial, para no ofenderte a ti que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy te hacemos entrega de nuestra familia, y de cada uno de nosotros por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú sólo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Sólo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo divino y eterno Consolador, te invocamos con humildad y devoción, reconociendo tu poder y tu gracia infinita. Tú que eres la fuente de toda bendición y prosperidad, te pedimos que derrames tus dones sobre nuestro hogar, inundándolo con tu luz y tu amor. En esta oración, te abrimos las puertas de nuestros corazones y de nuestro hogar, permitiendo que tu presencia divina llene cada rincón con tu paz y tu gracia. Que tu poderoso soplo de vida renueve nuestras esperanzas y fortalezca nuestra fe, para que podamos enfrentar cualquier desafío con confianza en tu guía y protección. Te pedimos, Espíritu Santo, que bendigas nuestros hogares con prosperidad en todas sus formas. Prosperidad material, para que no nos falte lo necesario para vivir con dignidad y para ayudar a quienes lo necesitan. Prosperidad espiritual, para que podamos crecer en virtud y en comunión contigo. Prosperidad emocional, para que reine la armonía y el amor entre los miembros de nuestra familia. Te pedimos también, Espíritu Santo, que bendigas nuestro hogar con salud y bienestar. Que tu poder sanador alcance a cada uno de nosotros, protegiéndonos de enfermedades físicas y emocionales, y fortaleciendo nuestro cuerpo, mente y espíritu, para que podamos vivir una vida plena y abundante. Te pedimos además, que bendigas nuestras relaciones familiares, llenándolas de amor, comprensión y respeto. Que cada palabra que pronunciemos y cada acción que realicemos, estén inspiradas por tu amor divino, para que podamos construir un hogar lleno de paz y alegría. Oh Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes y nos ilumines en todas nuestras decisiones y actividades diarias. Que tu sabiduría divina nos inspire a seguir el camino de la rectitud y la justicia, y a utilizar los dones que nos has dado para servir a los demás y para glorificar tu santo nombre. En tu infinita bondad Espíritu Santo, confiamos nuestras vidas y nuestro hogar. Te agradecemos por escuchar nuestras peticiones, y por derramar tus bendiciones sobre nosotros. Que tu presencia continúe guiándonos y protegiéndonos hoy y siempre. Amén. En este momento con mucha fe, hacer la petición que usted necesita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La mejor manera de pedir que se produzca un milagro, es orar y rezar pidiendo lo que necesitamos. Enseña a tus hijos a rezar a la Virgen María, y ella cuidará de tu hijo, con la ayuda del ángel guardián. Multiplica esta oración con todas las personas, para que sean multiplicadas tus bendiciones. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos, o con cualquier persona que pueda necesitarla. Recuerda apoyarnos con un me gusta. Para recibir hermosas y poderosas oraciones, suscríbete y activa la campanita. Es una bendición tenerte con nosotros. Gracias por orar conmigo. Gracias por ver el video.